La ampliación de algunos textos que están circulando y que han circulado desde el año pasado con estas cuestiones de lo que significa el currículum prioritario, el currículum prioritario en nuestra jurisdicción, y qué abordaje se le puede hacer a este currículum prioritario desde la educación artística en general. En un primer momento, hago un paréntesis, como estamos en la Facultad de Arte en el profesorado de teatro, habíamos pensado en una aproximación solamente con los profesores de la disciplina teatro, pero después nos empezamos a dar cuenta que en realidad la propuesta, que viene ya de larga data, casi una década, con respecto a los nuevos modos de entender el arte en la escuela y las cuestiones que están atravesando lo interdisciplinar por fuera del campo escolar, cómo eso se plasma o aparece visible en los diseños curriculares desde la ley de educación nacional provincial y los documentos que empecé en 2007 y que después fueron reconsiderados, mejorados en 2018-2019 y los de secundaria que vienen desde el 2011. O sea, esta idea del trabajo interdisciplinario, el trabajo entre las disciplinas del mismo área, no es ajeno tampoco a esto que, de alguna manera, este diseño curricular prioritario nos está dando esa posibilidad, ¿no? De poder, de alguna manera, priorizar estos enunciados, ¿sí? Y pensar en qué es lo prioritario en la enseñanza del arte hoy, ¿no? Y cómo desde la escuela se puede abordar. Si podemos empezar con la presentación, así puntualizamos, y también podemos escuchar a Jessica cómo hizo esta adecuación en una propuesta de enseñanza concreta. En primer lugar, ¿podés hacer la presentación, Jessica? Bien, en la filmina, en la siguiente filmina, ¿a qué nos referimos entonces con lo que es el currículo prioritario? Estas prioridades no solo están referidas a qué es lo mínimo que se debe aprender, que cada estudiante debe aprender para poder estar incluido plenamente en la sociedad, ¿sí? Pasa la siguiente. La siguiente. Lo prioritario, entonces, va a incluir no solo los contenidos, lo referido a los contenidos, sino lo prioritario para esa inclusión va a tener que ver con los propósitos, los propósitos del área, por ejemplo, en este caso del área de educación artística, en cada uno de los niveles educativos, los saberes y acciones que no deben faltar en las escuelas y no le deben faltar a los estudiantes, no solo aquellos saberes atinentes a cada una de las disciplinas, en este caso a cada una de las disciplinas artísticas, sino también saberes sociales, ¿sí? También lo recomendable, ¿qué es esto? qué es lo necesario, cuáles son los saberes que van a ser necesarios, que se estimulen, que se propicien, ¿sí? No solo atendiendo en este contexto de pandemia a cuestiones de la presencialidad, sino también en la no presencialidad o en la mediación, mediados virtualmente, ¿sí? Porque estos saberes prioritarios, este currículum prioritario, no viene o no nació de la nada, sino que nace de los núcleos y de los propósitos que se persiguen en los NAFs, que serían los núcleos de aprendizaje prioritario, que esto es a nivel nacional. Para el caso de la educación artística, estos núcleos de aprendizaje prioritarios a nivel nacional, que son los que se acordaron en las mesas federales, empiezan a gestarse en el año 2008, luego de la sanción de la ley, luego hay una mesa federal, y en esa mesa federal se hacen convenciones, se generan acuerdos para, en este caso, la educación artística, y de ahí van naciendo grupos de consultores que conforman aquellos núcleos de aprendizaje prioritario, pero a nivel del territorio nacional, ¿sí? Esos núcleos, en el caso de la educación artística, van a empezar a formularse a partir del año 2008 y culminan en el año 2012, para todas las áreas de la educación artística en los niveles educativos de nuestro país. Esto dio lugar a que cada una de las jurisdicciones de nuestro país los recuperara, estos diseños, estos núcleos de aprendizaje prioritario y planteara, en base a estas generalidades y a estos grandes enunciados, planteara, de acuerdo a las características de su jurisdicción, los diseños curriculares jurisdiccionales, ¿sí? Para el caso de la provincia de Buenos Aires, hay provincias que no se ajustaron y aún siguen con diseños curriculares más atrasados, ¿sí? En relación a la educación artística. En la provincia de Buenos Aires se fundan los diseños curriculares en el año 2007, pero que aún no habían terminado de hacer los consensos en estos acuerdos de los núcleos de aprendizaje prioritario. Con lo cual, la provincia de Buenos Aires en el año 2018, 2016, comienza en 2018, 2019, comienza una revisión de sus diseños curriculares jurisdiccionales atendiendo a estos enunciados de los núcleos de aprendizaje prioritarios. ¿Sí? Comenzaron para nivel primario, nivel inicial, y aún estaban pendientes las discusiones para el armado de una revisión, no es que cambie el diseño curricular, sino que se revisa y se van ajustando a esto, a este gran, como a este gran paraguas que son los núcleos de aprendizaje prioritarios. Entonces, en este momento de pandemia, ¿cómo se elaboran, cómo fue este proceso de elaboración de estos núcleos, de este currículum prioritario? No vino de la nada, sino que se ajustó a qué era lo prioritario que se estaba pensando en esos núcleos, en los NAVs, y lo que cada jurisdicción consideraba prioritario. ¿Sí? Para el área de artística, se arma un diseño curricular atendiendo también a estas cuestiones de la ley nacional que tenían que ver con la aproximación a la cultura, la inclusión, la inclusión al mundo del trabajo, ¿sí? Para, en el caso de la secundaria, para los jóvenes de nuestro país, ¿sí? Entonces, lo prioritario en este currículum no es que se armó otro currículum, se atendió a estos núcleos generales. Entonces, esto prioritario también va a incluir consideraciones sobre la enseñanza y sobre la enseñanza del arte, porque se ajustan a los propósitos de la educación artística que están presentes desde la ley, desde la ley nacional, en los NAPS y en los documentos curriculares jurisdiccionales, ¿no? Que también van a tener objetivos, ¿sí? De aprendizaje y una selección de saberes, de saberes en el sentido amplio, ¿no? De los saberes necesarios para, este, para atender a las disciplinas, en este caso, artísticas, ¿no? Entonces, con esto, no es solamente ese currículum prioritario, no focaliza solamente en algunos contenidos, sino que realiza enunciados atendiendo a todas estas cuestiones que van a incluir en ese diseño prioritario. De alguna manera, ese documento aparece un modo, ¿no? De aproximaciones a los, a la tarea de los profesores, ¿no? Y plantea algunos modos de cómo organizar estas finalidades con respecto a la enseñanza, con respecto a la enseñanza del arte, con respecto a los saberes que se necesitan, cómo los va a organizar y cómo de alguna manera los puede estructurar, ¿no? Entonces, ¿para qué esto, ¿no? Para que se pueda construir, ¿no? Una propuesta pedagógica. Hay una propuesta de que, bueno, estos grandes enunciados que aparecen, este, uno cuando los lee, el profesor, ¿no? Puede decir, bueno, yo no puedo enseñar todo esto porque todo esto en este contexto de pandemia que una semana tengo virtual, que una semana tengo presencial, este gran enunciado, yo no puedo enseñar todos los contenidos que ese gran enunciado presenta, ¿no? en realidad lo que se está lo que se está sugiriendo para que después se pueda realizar una propuesta de enseñanza es una interpretación, ¿no? que va a tener que realizar el profesor, la profesora para poder después realizar una propuesta de enseñanza acorde a la institución en la que está y a los destinatarios específicos, ¿no? En este caso son jóvenes. Esa organización no me va a decir en este tiempo, en este trimestre tengo que enseñar determinados contenidos. Esa organización es parte de la tarea del profesor, la profesora con los acuerdos que haya en cada institución del área, ¿sí? Y con los propósitos que tenga también el personal directivo y la institución, ¿no? O sea, esta me parece también que es, consideramos, ¿no? Que es una gran oportunidad para poder pensar colectivamente, creativamente, y no hacer un traslado de esos grandes enunciados en una planificación, sino que eso recobre un sentido en situación, situado, contextualizado. Entonces, de estos grandes enunciados, lo que se está tendiendo a hacer es que el profesor pueda interpretarlos y pueda pensar desde su disciplina cuáles serían aquellos enunciados que, aquellos contenidos que se abordan en ese enunciado, no perdiendo de vista los propósitos de la enseñanza del arte en el contexto escolar y en el nivel, ¿sí? Y en la modalidad, ¿no? esto también lleva a que en ese gran enunciado el profesor, la profesora pueda, a partir, para su propuesta de enseñanza, pueda priorizar qué contenido considera que va a ir primero, qué contenido va a ir después, en relación a las actividades y en relación a la coordinación, al trabajo conjunto con las demás disciplinas artísticas. Porque hay algo también que es importante, en esos grandes enunciados también se contemplan ejes comunes, ¿sí? Y que también, que pertenecen a cada una de las disciplinas artísticas y eso no quiere decir que cada una de las disciplinas artísticas pierda su especificidad por el trabajo transdisciplinario colaborativo o en conjunto con las demás disciplinas artísticas. Todo lo contrario, porque hay ejes que atraviesan el grupo de enunciados que después se desglosan en distintos contenidos y que son comunes a todas las disciplinas artísticas. Entonces, esto es una buena oportunidad para trabajar transdisciplinariamente, interdisciplinariamente, así como ocurre con el arte por fuera del contexto escolar. Entonces, la idea es poder integrar aquellos conocimientos, pero también que sean significativos, no solo para los profesores que participan en esta integración, sino también para los y las jóvenes que van a ser los destinatarios de estas propuestas de enseñanza. ¿Sí? Bueno, esto en líneas generales, ¿y qué pasa entonces con la priorización curricular para el área de educación artística? Bien, en todos los documentos en relación al área de la educación artística, se plantea que es un área que intenta democratizar un campo de conocimientos y prácticas, un campo de conocimientos y prácticas que refieren a prácticas artísticas y culturales, o sea, esto es, las experiencias que los jóvenes en la educación secundaria pueden estar atravesando con las propuestas de enseñanza de las disciplinas artísticas, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el área de educación artística es un campo de conocimiento, un campo de conocimiento que tiene cada una de las tiene modos de conocer, un campo de conocimiento que en el sentido cognitivo del término, ¿sí? Cada una de las disciplinas artísticas va a tener su propia especificidad, pero eso no quita que no forme parte de un trabajo inter y transdisciplinario, ¿sí? Que también es un modo y un de conocimiento que se pueden trasladar a distintas propuestas de enseñanza. En este contexto entonces entender las posibilidades de democratización de los conocimientos y las prácticas en un sentido cultural que posibilitan la educación artística. Por ahí pasamos a la otra filmina si tenemos más tiempo. Bien. Se han establecido núcleos de contenidos comunes a todos los lenguajes artísticos, ¿sí? Hay algunas especificidades en relación al primer ciclo, ¿sí? Que van a abarcar todas las disciplinas artísticas, ¿no? Así lo que los documentos propician es que las propuestas de enseñanza deben auspiciar la integración disciplinar en todos los lenguajes artísticos, ¿no? Y también en el ciclo superior lo que se prioriza las escuelas secundarias orientadas en arte se proponen una articulación curricular a partir de la materia o del espacio curricular proyecto de producción que estaría en sexto año y se pretende hacer una articulación en todas las materias de cuarto quinto hasta arribar a la materia núcleo de las secundarias orientadas que serían la que está en sexto año. Bueno, los núcleos prioritarios están establecidos en ese currículum prioritario que también va a orientar la cuestión de la evaluación. Seguí con la otra. Bien, entonces, a partir de estos grandes enunciados lo que queremos dar cuenta con un ejemplo que les va a traer Jessica es de que si bien este ejemplo está pensado para el área de, para la disciplina teatro, tomamos dos grandes enunciados. Un enunciado que refiere a la valoración simbólica del cuerpo y el otro gran enunciado de ese currículum prioritario que refiere a la en que en relación con con las prácticas de producción de los lenguajes artísticos. El ejemplo va a estar basado en cómo se desglosan esos contenidos para el ciclo básico en relación a una propuesta de enseñanza y para el ciclo superior. bueno, intenté ser lo más sintética posible, cualquier cosa después, abrimos así algunas preguntas, el material que hemos elaborado va a quedar también disponible. Bien, buenas tardes a todos y todas, dejé de compartir pantalla para poder hablarles un poquito sobre estos grandes enunciados. Voy a tratar de ser lo más clara posible, estos enunciados lo enunciamos en relación a mi práctica como docente en el área, en la disciplina teatro, pero me gustaría que todos los profes desde su propia disciplina puedan hacer este ejercicio mental de pensar estos dos grandes núcleos temáticos que son de los contenidos prioritarios que son en relación a las prácticas artísticas y su contexto, y en relación con las prácticas de producción de los lenguajes artísticos. Dentro de lo que es la relación con las prácticas artísticas y su contexto, yo elegí en este caso un contenido prioritario que es la valoración simbólica del cuerpo. Es un enunciado grande, pero nosotros podemos hacer este ejercicio de poder empezar a desglosarlo y podemos empezar a pensar en cuáles son aquellos contenidos que nosotros hasta el momento trabajábamos y que seguramente cuando pensemos en este gran contenido prioritario lo desglosaremos pensando en el sujeto real, por ejemplo, en lo que es la disciplina teatral, el cuerpo y su potencial expresivo, el cuerpo como emisor y receptor de mensajes, el sujeto imaginario, roles, el trabajo con roles, las acciones reales, las acciones imaginarias, la interpretación de mensajes y significados en discursos teatrales y mucho más, hay mucho más contenidos que podría abarcar este contenido prioritario. Esto sería para el ciclo básico, si pensamos en el ciclo orientado podemos pensar en el registro corporal consciente, niveles de desplazamientos, ampliación de los recursos de movimiento y vocales, el cuerpo y la voz como unidad, conexión, disociación, equilibrio corporal, gestualidad y todo lo que abarca este contenido, sujeto de la acción, roles cercanos, roles lejanos, el cuerpo en situación escénica y muchos más. ¿Sí? La idea de este gran contenido prioritario que es valoración simbólica del cuerpo es que nosotros podamos hacer el ejercicio de desglosarlo y pensar en de qué manera nosotros podríamos trabajar mediante las actividades de una manera que la problematización sea cada vez más compleja, ¿no? Para esos estudiantes. en relación con las prácticas de la producción de los lenguajes artísticos, tomé un contenido que tiene que ver con la construcción del sentido poético, metafórico y ficcional en el proceso de composición y montaje y en la definición de los modos de circulación, registro y exhibición de las producciones. Para el ciclo básico podríamos estar pensando en cómo desglosar este contenido, este gran contenido prioritario en, por ejemplo, la exploración de distintos tipos de texto como soporte, ¿sí? En este caso, en el área teatral, para la improvisación, por ejemplo. El reconocimiento de los elementos visuales, gramáticos, plásticos, musicales, lingüísticos en producciones escénicas. criterios organizativos del campo perceptual, figura fondo, espacio tiempo, semejanza, diferencia, analogías y presencia de contrastes. ¿Sí? Y para el ciclo orientado podría estar pensando, por ejemplo, en géneros y estilos, ¿sí? Para el material que seleccionemos para trabajar, estructuras de una obra, modos y métodos para generar el material, espacio escénico, punto de vista, traspaso de la obra al espacio escénico, adaptaciones en relación al espacio. ¿Sí? Yo tomé algunos ejemplos de cómo podríamos desgranar estos contenidos que no son ajenos a lo que nosotros antes conocíamos, ¿sí? Son contenidos que nosotros estábamos trabajando y que los enunciábamos de otra manera. Lo que nos propone este diseño curricular prioritario es que tomemos estos grandes núcleos, ¿sí? Con estos contenidos prioritarios para poder tener un abordaje más significativo, ¿sí? donde podamos alentar la comprensión, la creatividad y el pensamiento crítico de nuestros jóvenes, ¿no? A modo de relato, les puedo contar una experiencia que abordamos desde una de las escuelas donde trabajo. El año pasado la realidad es que a todos nos trajo esta experiencia de trabajar en pandemia y seguramente muchos ya tenían acuerdos o planificadas algunas cuestiones o empezaban a trabajar a nivel ideas o proyectar con otros compañeros cuestiones que iban a abordar durante el año. En mi caso habíamos tenido una grata experiencia en una de las escuelas donde trabajo en el 2019 con un proyecto que se llamaba Jóvenes Promotores de la ESI donde los estudiantes desde distintas áreas de conocimiento como literatura salud y adolescencia NETICS y junto con el equipo de orientación escolar y mi materia actuación habíamos desarrollado ese proyecto que no solamente había generado que los estudiantes se encuentren desarrollando una investigación sobre las temáticas referidas a la ESI que habíamos abordado sino que habían generado material por escrito material audiovisual y habían podido presentarse en una instancia generada por el municipio de Tandil donde habían presentado escenas teatrales y material audiovisual de ese trabajo ¿no? la idea era poder retomar este trabajo en el 2020 con el grupo que iniciaba en cuarto año y bueno la pandemia nos sorprendió a todos en ese contexto tratamos de reorganizar el trabajo pero la realidad es que no lo pudimos llevar adelante como lo habíamos llevado el año anterior lógicamente tuvimos que atender a las formas de vinculación de cada estudiante del grupo y además y por las particularidades que estaba atravesando cada profesor y las herramientas con las que contábamos en este nuevo contexto entonces quedamos trabajando en el proyecto solamente la profesora de literatura en principio y yo desde mi materia actuación todavía no contábamos con el diseño curricular prioritario y lo que tratamos de desarrollar fue estrategias para que los estudiantes cada uno con los medios que contaba y con las herramientas y los conocimientos previos pudiera desarrollar este proyecto la idea en principio fue generar un diario de pandemia bitácoras de pandemia donde los estudiantes pudieran volcar cuáles eran sus experiencias sus emociones sus miedos sus certezas cómo se vinculaban con otros pares con su familia y desde así empezamos a construir entre todos e indagar en historias propias historias ajenas historias reales historias ficcionales y realizamos lecturas de distintos tipos y en distintos formatos imágenes textos narrativos textos dramáticos obras teatrales conectamos también con lo musical con el mundo del audiovisual y también esos formatos nos permitieron que cada uno de estos estudiantes de este grupo pudieran reflejar determinadas actividades porque la verdad que no todos contaban con el mismo conocimiento con respecto a algunas cuestiones tecnológicas ni tampoco contaban con los mismos materiales muchas veces nos pasaba que pedíamos que realizaran una historieta a partir de un estímulo y muchos estudiantes nos decían pero profe yo no tengo lápices de colores o no tengo témperas o no tengo determinado material entonces bueno cada uno nos iba comentando con qué contaba y de acuerdo a eso íbamos adaptando para cada estudiante la actividad bueno a través de textos breves narrativos y relatos de vida en pandemia cada estudiante pudo recuperar secuencias dramáticas en soportes diversos historietas collage esto que les contaba recién fotomontaje y cada uno podía elegir con qué opción de acuerdo a estos recursos y dominios que cada uno tenía la verdad es que los resultados fueron muy positivos se generó gran material desde registros sonoros podcast cortos sí filmados con los celulares o con el dispositivo que contara cada uno registros de video sí y además con esta cuestión de que cada uno de los estudiantes pudiera traer las actividades y realizar las actividades con determinado dominio con un conocimiento previo que ellos pudieran aportar tuvimos por ejemplo presentaciones que los estudiantes realizaban a través de un juego que se llama minecraft que tal vez muchos lo conozcan o muchos hayan escuchado mencionar a sus estudiantes y realizaban estas secuencias dramáticas en las maquetas que propone el juego ¿no? cada uno creativamente entonces digo también estaba la tecnología ahí todo el tiempo en circulación la verdad que la experiencia fue muy positiva en relación a que los estudiantes pudieron aportar desde lo que cada uno tenía y cada uno sabía o dominaba al momento de realizar las actividades sobre sobre el final de este proyecto tuvimos el acceso a los diseños curriculares prioritarios y sumamos a la experiencia la profesora de inglés en cuarto año lo que sucede es que solamente en el ciclo orientado por lo menos en la orientación teatro arte teatro la materia de artística es actuación y como estábamos trabajando con la profesora en conjunto con la profesora de literatura y el área de conocimiento es lenguaje era la profesora de literatura más la profesora de inglés y la sumamos a la experiencia de las últimas actividades que proponíamos para el proyecto la idea es que digamos que nos potenciemos entre las áreas de conocimiento que podamos generar este tipo de proyectos y que me parece que generan una viabilidad tanto para los docentes como para los estudiantes para acercarse a estos materiales y a estos contenidos que se proponen bueno simplemente era dar a modo de ejemplo esta experiencia este relato de experiencia que seguramente ustedes tendrán muchas y que ojalá que este año podamos generar propuestas interesantes creativas y sobre todo que generen el aprendizaje de nuestros jóvenes bueno esto es un poco para complementar este lo que significa los significados de las implicancias de lo que es el currículum prioritario el currículum prioritario en la educación artística en el nivel secundario no sé si Mariela o Rodolfo quieren agregar algo y si no vamos a una última filmina después que tenemos que queríamos compartir como los desafíos que nos presenta la pandemia este currículum prioritario y todo lo que puede ser posible en pos de la democratización del arte la cultura dentro de la escuela con los jóvenes bien Marcela bueno valoramos mucho todo lo que han expresado porque es justamente lo que estamos asesorando también desde las las diferentes inspecciones de educación y en este contexto y bajo la normativa que tenemos en este marco de pandemia nos parece muy muy importante el trabajo articulado en cada institución que puedan revisitar cuál es el proyecto institucional de la escuela donde ustedes trabajan no es lo mismo el proyecto que ustedes pueden presentar en una institución que en otra hay realidades totalmente distintas hay prioridades distintas en cada institución en cada secundaria y es importante que ustedes conozcan y que sean parte de la construcción de ese proyecto institucional aunque sea un granito de arena el que están aportando a esa institución es sumamente importante en nuestra mirada de la modalidad de artística ustedes llegan a los chicos seguramente desde otro lugar esto que planteaba recién Jessica de poder convocar a los estudiantes a poder expresarse a mostrar emociones sentimientos en todo esto que están vivenciando es sumamente valioso y desde los diferentes lenguajes artísticos ustedes pueden llegar a ellos lo han hecho el año pasado con producciones muy muy buenas he estado en contacto con Carolina Gisi con la inspectora que los ha acompañado y sé de muchas producciones que han realizado estimulados por ustedes y la idea es seguir continuando desde ese lugar en este ejemplo por ejemplo de Jessica ella se propuso a trabajar desde la articulación con literatura y surgió después con inglés pero sabemos que podemos trabajar con las otras áreas de conocimiento y a veces nos cuesta conectarnos con los otros profesores porque cada uno tiene como su huequito su horario ¿sí? entonces tratar de llegar a través de las reuniones institucionales de conocernos de saber con qué pares estoy trabajando en el mismo curso que doy clases con qué otros docentes estoy con mis pares de otros cursos bueno de esa manera primero con la comunicación y con el conocimiento podemos proyectar y planificar en conjunto y obviamente con estas herramientas que tenemos en este momento que como decía Marcela es el momento indicado para poder llegar a conocernos y a trabajar en conjunto en esta selección de lo que se venía trabajando anteriormente ¿sí? Rodolfo no sé si querés agregar algo Sí, quería agregarles en relación al registro institucional de trayectorias ¿sí? cada uno de los docentes tenga conocimiento de, digamos cuál es la trayectoria del alumno si son trayectorias en proceso trayectorias deficientes o trayectorias avanzadas porque la realidad nuestra institucional en el nivel secundario nos encontramos con muchos alumnos con trayectorias en proceso aún y generalmente los profesores cambian es decir capaz que tenían un lenguaje que era plástica y ahora tiene música entonces esta mirada integral disciplinar es muy importante poderla retomar y olvidarnos digamos de las secuencias estancas y no trabajar en esos proyectos a los que hace referencia la profesora Jessica ¿sí? de transversalidad y de integrar los lenguajes porque en realidad tenemos que tener presente que estamos trabajando en un bienio que la calificación numérica la ciencia va a ver expresada a fin de año cuando terminemos el 2021 y esa calificación numérica que ustedes van a ver expresada en el 2021 se va a reflejar en artística del año correspondiente al 2020 y en el año correspondiente al 2021 ¿sí? entonces tenemos que olvidarnos de las actividades estancas y retomar la integralidad disciplinar y estos proyectos como los que hace referencia la profesora perfecto nomás quería abordarla exacto gracias Rodolfo nos acompaña también la inspectora de educación secundaria Fernanda Bucheri no sé si Fernanda querías agregar algo más no, no coincido con lo que estuvieron conversando y esto que puntualizó Rodolfo que es muy importante trabajar de manera integrada aquellos conocimientos contenidos competencias capacidades que quedaron por ahí sin abordar completamente o bueno fueron o fue ineficiente la forma de poder abordarlo por el contexto 2020 de manera absolutamente integrada como dijo Rodolfo al 2021 perfecto gracias Fernanda en esa línea van estos estos grandes enunciados si no esto no quiere decir que esos enunciados cada disciplina artística pierda su especificidad su objeto de conocimiento sino que puedan hacer los cruces interdisciplinarios en base a los núcleos que son comunes a todas las disciplinas lenguajes artísticos y es más que una buena oportunidad para plantear buenas prácticas de enseñanza en base a el trabajo colaborativo y a la inter trans inter y transdisciplinariedad en este caso específico la educación artística con sus objetos de conocimiento pensar el arte como objeto de conocimiento al igual que las demás áreas del currículum esto es en pos también de la formación integral de los jóvenes en este caso la escuela secundaria la formación integral de los jóvenes si podemos pasar a la última filmina después este material se lo compartimos a Mariela para que para que pueda ser visionado y mejorado y si hay algo para agregar y alguna otra sugerencia bienvenido sea si si continúen Marcela si Jessica debe estar presentando bueno como como última antes de los agradecimientos por este por este espacio este queríamos plantear como uno de los desafíos es que el currículum como proyecto entender el currículum como proyecto cultural político y social y en este sentido un currículum este que se abra para poder este generar este construcciones este en forma conjunta en este escenario este incierto este pero que sea un currículum que nos aproxime o priorice la inclusión este y que pueda este presentar o que tenga presencia de diferentes enfoques este pero todo eso va a ser posible en forma este colaborativa eso era como el gran desafío como lo que nosotros queríamos este comentar para cerrar este este encuentro y desde ya agradecer este a los inspectores agradecer este espacio y a todos los profesores y profesoras que este hicieron posible también este este encuentro bueno muchas gracias a ustedes por favor Marcela Jessica de poder compartir también las experiencias de lo que observan ustedes desde un espacio tan amplio como la facultad de arte y agradecer específicamente a Jessica que puede hacer esa bisagra entre su cargo como docente en secundaria y en la facultad donde observa realidades de las vivencias propias me parece muy valioso poder enriquecernos todos con los relatos y con las experiencias propias es muy posible que tengamos algún otro encuentro también para poder compartir cómo se viene trabajando en cada uno de los casos y enriquecernos mutuamente así que agradecemos esta oportunidad de la facultad y esperemos encontrarnos nuevamente gracias Rodolfo y Fernanda por acompañarnos estar a Celi también a Celi Ivana la inspectora de psicología bueno gracias a todos por acompañarnos nos veremos próximamente muchas gracias 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 hasta luego gracias hasta luego gracias muy buenas tardes chau chau gracias hasta luego buenas tardes adiós chau